Hay un amigo en mí, cuando salgan a orar, hay un amigo en mí, sí, un amigo en mí, hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí, cuando salgan a orar, hay un amigo en mí, sí, un amigo en mí, hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí, cuando salgan a orar, hay un amigo en mí, sí, un amigo en mí, sí, un amigo en mí.